Arrancate ahí, mamarre, mamarre Contale, guacha El que no salga está puesto acá arriba Ya no voy a soportar Amor, no te espero más Por llegar a que comercias Con detalles de cortaz Y te damos una corta vez Con el caño de tu piel Y te lo vas a durar Y en tu cuerpo me cansé Ya no pienso mendigar Un detalle de un ser ¿Qué pasa? El agua al rey En tu cuerpo me cansé Y contale de lo que No te escuchas me de pie ¿Qué sería? Ya que eres títula De su pelle de la mujer Hasta lo que va en la vida ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!